A ver, en aceleración creo que los porteros en general somos rápidos. Tú no opinas. Nosotros qué opinamos. El primer juego que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a ver la carta con la que empezaron a salir en el FIFA. Uff, vamos a empezar con Marco Asensio. A ver qué opináis de su carta. Más gordito, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Hay gente que me lo dice, me ven como más gordito de pequeño. Dani Carvajal, ¿qué opináis? ¡Qué pelazo! Ojo, ¿eh? El peinado. Poco alocado, ¿eh? Casemiro, ojo. ¡No! El regate demasiado te han puesto, de dribbling. ¿Qué crees que es lo que más has mejorado tú? El regate ha bajado, tío. Seguro. Eso es seguro. No os riáis, no os riáis. Bronce. 58. Tenía 16 años, ¿sabes? Bueno, lo mejor de Courtois yo creo que es la cara, ¿no? En esta foto. Había empeorado un poquito. Sí. Estaba mejor antes, estaba como apeteante. Vale, chicos, vamos con el segundo juego. Tenéis unas palas. Yo voy diciendo, pase, tiro, y tenéis que levantar pensando quién de vosotros en FIFA 21 tiene mejor estar, ¿vale? ¿Quién de vosotros tiene mejor pase? Uh, Casemiro duda. Casemiro, Carvajal, Asensio y Asensio, vale. Ah, sabía. Tío, a mí me sabe pase. Con esto mejor, eh. Vamos ahora, venga, con el tiro. Asensio se vota el mismo. Todos han votado Asensio. De momento bien, Asensio. La carta Asensio es la que más tiene. Regate. Asensio. Tengo la bitiqueta y para fuera la tengo bien. Casi Carvajal, pero Asensio sigue teniendo ahí más. Vale, vamos ahora con el físico. Sí, yo creo que es. Ah, sí, estos son los que más. Se enseñan el brazo. Última, el ritmo. Están a la Carvajal. Carvajal todos. Corro más de 80 también, eh. ¿Hablamos Corea? Sí, hay que hablar. ¿Quién pensáis que tiene más media de todos vosotros? El que más tiene es Pibu, 89. 89, 88, 86… 82. 82. Casemiro es que esta temporada… Hombre, el juego es justo. Yo tengo aquí un rotulador ahora y voy a ir apuntando las stats que vosotros pensáis que deberíais tener e ir debatiéndome sobre el regate de Marco Asensio. Tiene cositas. Tiene el freno arranco ese… Tiene el freno arranco ese… 83 está bien. Para un jugador de banda, 83. Yo creo que un poquito más se le podía poner, pero bueno. Vaya compañero, macho. Ese tiro que tiene Marco Asensio. A ver, en tiro. 88. Yo pondría 92. Yo lo que digan. Me gusta 92, eh. Faltaría la media. Sí, 87. Venga, se han portado bien. Bueno, pues según sus compañeros esta sería la carta de Marco Asensio. Bastante mejor que lo que ha hecho Esports. A ver, Daniel Carvajal. Yo no opino. Mis compañeros son los que me evalúan. ¿Cuánto corre? El toti del año pasado en el 94 y este año en el 90. Dice que no va a opinar y os lo está diciendo él. Pero bueno. El pase de Dani Carvajal. Esos centritos que se hace… Filtro muy bien, filtras… 82. Está opinando él más que vosotros al final. Y luego media general. Para mí 87, 88 está bien. Sí, sí. 88. Tivo, ¿tú qué opinas? 88 está bien. Oh. Mira, te vamos a poner 88 que es lo que más han votado. Carlos Enrique Casemiro. Venga, empezamos por el regate. La de dejarla pasar, cuidado. Esa es muy tuya y lo sabe. Es brasileño. Tiene cositas. 80, ¿no? 82. 80. Lo dejamos en 80, ¿no? Bien. El tiro tengo 73, ¿no? No puede ser. Te tiran muy fuerte los entrenamientos, Casemiro. Este… Te los quemaron. Te los quemaron. Te los quemaron. Están las muñecas ahí. Pues Casemiro tendría 90 de media. Bueno, ahora vamos con las stats de Thibaut Courtois, del portero. A los porteros les ponen siempre muy lentos. Son los porteros los primeros metros son muy rápidos. Venga, 70. ¿Qué tal despejas? A veces las tejas muy muertas ahí. Las tejas muertas, ¿no? Por de la liga, mínimo. O sea, 92. Thibaut, ¿qué te parece? Estás puesto un poco rojo, ¿eh? Bueno, pues esta sería la carta de Thibaut Courtois para sus compañeros. Pues hasta aquí este debate de las medias de FIFA 21 con el Real Madrid. Espero que os hayáis divertido y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.